Yo soy Juan y ella es Ariana. Escúchale esta belleza, por favor. Bueno, Juan, muchas gracias y espero que les guste. Ah, ay, 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 oh. Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío. Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, pasear locuras en tus sentimientos. En el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Ay, 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 oh. Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que si naufrago me quede en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente. Y que despierta del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel, callar. Mojaré tus labios de agua apasionada. Para que te dejamos sueños de la nada. Que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte. Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte. Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte. Que estoy enamorada y que bien me hace amarte. ¡Gracias!